Y abrimos el turno de preguntas. Así que si tenéis alguna duda o queréis comentar algo de la experiencia o experiencias propias, que os he visto ahí que ibais haciendo el tapping también con Andrés, pues os te demos la palabra. Levantad la mano y os vamos dando el micro. José Miguel, adelante. Buenas noches, tardes, de donde estén. Un saludo Rosy, Paco y Ana, un gusto escucharles. Encontré el canal de Paco por, o sea, encontré el canal de Libertad Emocional por casualidad pura hace un mes, dos meses y no puedo dejar de escucharme, quedé así enloquecido. Un saludo también para Andrés. Andrés fue increíble ver cómo aplicaba las técnicas. Un ejemplo. Y Paco, yo tengo una pregunta precisamente para vos. Porque yo vengo de leer otro tipo de libros, vengo intentando descubrir qué es lo que pasa, cómo funcionamos, dónde estamos y tengo una duda yo. Nosotros tenemos que llegar al estado de paz. Al vaciar el estado de paz es que nosotros comenzamos, o sea, al llegar al estado de paz es que nosotros comenzamos a fluir o en el estado de paz tenemos que invocar nuevamente emoción para lograr lo que queremos. ¿Cómo me queda muy claro eso? A ver, el estado de paz es el estado de equilibrio. Si no estuviésemos en este cuerpo material estaríamos en ese estado. Pero nuestro cuerpo funciona a través de esa energía que llamamos emoción, que es lo que nos pone en movimiento y nos permite interactuar con el mundo material. Entonces, queremos llegar a ese estado de paz momentáneamente porque es lo que nos asegura que hemos eliminado el patrón que se estaba moviendo y que estaba atrayendo esa realidad o que nos metía en determinados patrones que generan una realidad fija. Estar continuamente en ese estado de paz tendría sus problemas. Porque si estás en un cuerpo material, en un mundo material, es para interactuar, para tener unas vivencias, unas expresiones. Ese otro estado lo vas a tener siempre. Es el por defecto. Entonces, ahí ya entramos en otro nivel, en ese nivel más hacia la espiritualidad. Y ahí cada uno es el que tiene que elegir su camino. Porque según vas avanzando por el camino, vas descubriendo otras cosas y vas viendo la realidad va cambiando. Porque la información que incorporas gracias a tus experiencias, pues también te hace ver las cosas de manera diferente. Ya, o sea, para dejarlo más en claro, para ver si entendí bien, porque estoy mareado con todos los términos. Exacto. Nosotros miramos la realidad desde la imagen y la emoción, que es lo que nosotros imaginamos, y le damos esa energía con esa emoción. Entonces, nosotros al llegar al estado de paz, nos vaciamos de emoción. ¿Dónde queda esa energía para...? La energía es como que la armonizas, bien, la devuelves a ese mar de energía del que surge todo. El asunto es que tú has eliminado un patrón, una configuración de creencia, de imagen y emoción, que generan una forma. Eso es lo que eliminas, la forma. Pero dentro de ti quedan programas y programas y programas. O sea, que no por soltar eso te desconectas. Se armonizarán esos programas que quedan sin ese. Y entonces, la realidad que vives es diferente, la percibes de otro modo. Sobre todo en ese aspecto que has tocado. Perfecto. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Gracias, José Miguel. Te quiero invitar a nuestro taller gratuito para que conozcas el secreto para una transformación personal, real y permanente. ¿Estás listo para dar el paso hacia una transformación auténtica y duradera? ¿Registro? ¡Gracias! ¡Gracias!